Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener en el Aullido del Lobo a nuestro buen amigo Luis Utrilla, que algunos conoceréis, hemos hablado aquí muchas veces con él de distintos medios y vías de fortalecimiento de la personalidad, de fortalecimiento de la voluntad, de esclarecimiento del entendimiento, de gobernanza de nosotros mismos en las aguas procelosas del mundo moderno. Y hoy vamos a hablar de un elemento fundamental para cualquiera que pretenda emprender, bueno pues, las tareas de la vida. Tanto las que tienen que ver con uno mismo, como las que tienen que ver con el mundo que nos rodea. Que es el músculo, la herramienta, la palanca de la fuerza de voluntad. No siempre sabemos qué cosa es la fuerza de voluntad. No siempre sabemos cómo utilizarla. Y con Luis vamos a hablar del triunfo de la voluntad. De cómo la voluntad, bien articulada, bien comprendida y bien manejada, lo puede todo. Siempre y cuando ese todo no sea un disparate, ¿verdad? Está en el mundo y no esté fuera de la realidad. Si está en la realidad, la voluntad lo puede. Entonces, vamos con ello. El triunfo de la voluntad. Luis, lo primero que me has dicho es que vamos a partir de una definición que te encanta, ahora nos comentarás. ¿Qué es la voluntad? Nos dice, motivación inteligentemente dirigida. Vamos con ello. Vamos a partir, sí, de esta frase de José Antonio Marina, donde describe la fuerza de voluntad, le da ese significado de motivación inteligentemente dirigida. Me parece un significado muy bueno porque a partir de solamente esa frase podemos desarticular, descomponer todos los misterios de ese concepto abstracto que es fuerza de voluntad. Porque todos decimos muchas veces, no, lo que te hace fuerza es fuerza de voluntad. Para conseguir esto es que tienes que aplicarle fuerza de voluntad. ¡Concrétamelo! ¿Eso qué es? Claro. O sea, todos nuestros padres nos habrán dicho esa frase, o maestros, o amigos, pero nadie te dice cómo realmente no hay un libro que te indique la guía para aplicar la fuerza de voluntad. Exacto. Fíjate que la definición propiamente dice fuerza de voluntad. O sea, la tenemos asociada muy bien a ese concepto de fuerza. Todos hemos dado algunos conceptos en el colegio de la física y sabemos que en el mundo de la física, ¿verdad? Hay fuerzas. Fuerzas centrífugas que empujan cosas hacia afuera. Centrípetas. Efectivamente, la fuerza de gravedad que hace que los objetos se precipiten contra una masa muy grande. Ok, hay fuerzas. Fuerzas que encima casi siempre esas fuerzas, como es la de la voluntad, no las vemos. No las ves. No las vemos. No las vemos. ¿Dónde está la fuerza de voluntad? Entonces, motivación inteligentemente dirigida. Así lo vamos a definir. Correcto. Entonces, vamos a ir descomponiendo. Vamos a partir de la motivación. La primera palabra que utiliza en esa definición. La motivación tenemos que comprenderla dos partes. Una, como la chispa inicial que se necesita en una reacción para prender algo, el motor de un coche antes de estar arrancado y estar... La chispa. Necesita una chispa que encienda ese fuego. Pero ese fuego necesita ser mantenido, perpetuado, ¿vale? Para que no cesemos en el camino. De nada nos sirve tener mucha motivación inicial, una chispa en cualquier momento... Si no prende. Si no hay leña en la que prenda. Y si no tengo un montón de leña, al cual pueda ir alimentando ese fuego. Chispa, el deseo, la pasión. Ya hemos hablado mucho de las pasiones y de los deseos. Es una gran fuerza, una gran fuerza motivadora que nos puede ejercer de mecanismo para empezar a hacer algo. O sea, está muy bien, porque ya nos puede empezar a poner en acción. Siempre hay un balance de fuerzas. No nos vamos a poner en acción si la suma o el compendio de fuerzas que mi subconsciente manejará no vence realmente... Las positivas a las negativas. A las negativas. O sea, en la fuerza de voluntad, primero hay esa motivación que te he dicho antes que me parece como la llamada. Suena la trompeta... Correcto. Y te convoca a la misión, a la tarea, a la vocación. Sales a caballo. Pero luego, maldita sea, tendrás que ver si ese caballo tiene cosas que le llevan hacia adelante, cosas que le llevan hacia atrás, si la espada está afilada, si no está afilada. Por eso dices que una vez asumida la motivación, viene el balance de fuerzas. Coméntanos. El balance de fuerzas, porque siempre va a haber una lucha, como comentábamos, de esas fuerzas que podemos ver positivas, como ya hemos visto la pasión, muy significativa. Pero tenemos también la perseverancia. Si nuestra personalidad nos ha llevado a ser personas perseverantes, porque hemos ejercido otras veces esta misma acción y nos hemos convertido en personas perseverantes, oye, pues nos ayudará. El coraje. El coraje, porque somos personas que aunque tenemos miedo, que es una fuerza, nos sobreponemos a ese miedo, y aun con miedo llegamos a ir haciendo esas acciones. Muy bien, pues ahí vemos cómo hay esa lucha siempre de fuerzas. También tenemos la procrastinación. Si no, nos dedicamos a hacer la tarea importante por hacer otras más cotidianas y que no son relevantes. Entonces, un momento, en este balance de fuerzas tú dices, la llamada, suena la trompeta del destino, ponte con tu misión. Y luego dices, perseverancia, coraje, organización de prioridades. Y enfrente hay una serie como de fuerzas negativas que te van a poner freno a la misión. La pereza, el miedo, la procrastinación, la fatiga. Entonces, lo primero es tener claro ese balance de fuerzas que hay en ti. Que sería entonces el paso relativo a la llamada, a la motivación. Pero una vez estamos acá, claro, te van a decir, o te puedo decir yo, vale, ¿cómo incentivo pasión, perseverancia, coraje, frente a pereza, miedo, fatiga? Porque resulta que ahí, en la segunda parte hay una clave, ¿verdad? ¿Cómo se ganaría esa batalla a la que nos están convocando con esa trompeta? ¿Cómo se ganaría? Con un gran líder, ¿verdad? Que habrá trazado un plan perfecto para... Con un Julio César que lo tiene claro. Que lo tiene claro. Que es inteligentemente dirigida. Motivación, inteligente dirigida. Pasamos a segunda fase, que es inteligente mediante dirigida. Solamente podremos lograr algo si lo tenemos bien preparado para poder conquistarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con todas esas fuerzas que pueden luchar contra positivas, que luchan contra esas fuerzas negativas. La falta de tiempo no es más que la falta de prioridades. Si tú has establecido bien tus prioridades, tendrás tiempo para poder encargarte de esas tareas. Habrás elegido bien las metas. Sabrás que esas metas, además de ser concretas, son alcanzables para ti. Las puedes conseguir. No son un objetivo, un deseo, el que quieres conseguir. Me han dicho antes que las metas, ¿cómo dirás? ¿Se pueden ser concretas, medibles? Medibles, específicas, tangibles y alcanzables. Que son las tres letras que conforman meta, que lo hemos puesto ahí en mayúsculas. Una cosa, es que esto para mí es importante, porque en la fuerza de voluntad alguien puede decir, bueno, no todo es posible, porque si yo quiero hacer, no sé, nunca he hecho alpinismo y el mes que viene quiero subir el Everest. Bueno, pues eso no es una meta. Habrá alguien... El mes que viene, a lo mejor en unos años puedes subir el Everest. Habrá alguien que ya lo haya hecho antes y que sea lo suficientemente inteligente en ese campo que te pueda decir, oye, en un mes no vas a estar preparado para hacer esto. Es posible, pero no en un mes. Por eso la meta tiene que ser medible, evaluable, tiene que estar en la realidad. Medible en el tiempo. Sabes que vas a tardar un mes, un año, dos años. La fuerza de voluntad no puede cosas que estén fuera del orden natural, del orden del ser. Fíjate que llegaríamos si no... Si no medimos bien eso... Si no somos inteligentes con eso, llegaríamos a una fuerza negativa. Es el fracaso. El fracaso. Ahí lo tienes. Que si yo me pongo en camino, pero emprendo acciones que me aboquen a fracasos, mi motivación disminuirá y la balanza irá declinándose otra vez en mi contra. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante trazar buenos planes y una buena organización. O sea, la clave es que una vez tienes el ejército en marcha que ha respondido a la llamada con perseverancia, deseo, pasión, coraje y los enemigos de la pereza, el miedo y la procrastinación, al frente se ponga la inteligencia. Un liderazgo capaz de hacer reflexión, zanjar, decidir... Fíjate, no lo hemos señalado. Pones autoconocimiento, ¿verdad? Sí. Autoconocimiento porque hace falta tener muy claro también cuáles son nuestras limitaciones, incluso nuestras creencias. Porque todos nuestros dones o talentos... Nuestros dones o talentos pueden contrapartida con esto. Pero, efectivamente, debemos de ejercer una primera etapa de ese autoconocimiento y saber... O sea, en el trabajo de la inteligencia hay una labor de autoconocimiento y metas. Si no la tenemos hecha, tendríamos que hacerla... Podríamos meternos en un fracaso. Tienes que medir. Luego me parece que has puesto aquí muy interesante. Una vez tienes claro meta y autoconocimiento y que la meta es posible, que lo que te has propuesto es posible, que la voluntad está dentro del orden de la realidad y la voluntad lo va a poder conquistar, el trabajo que pones aquí, organización y división. Claro. El concepto que está... Volvemos otra vez a esa imagen tan bonita que hemos puesto de la trompeta en la llamada La Guerra. El otro concepto que se empleaba en la guerra, divide y vencerás. Es que Julio César lo aplicó en Las Galias, claro. Porque no podemos enfrentarnos nunca a nuestras metas a lo loco. Sin tener... Volvemos otra vez, sin ser inteligentes y de haber trazado un buen plan. Deberemos dividir, seguramente, todo ese escenario que tenemos de conquista en batallas más pequeñas que sean más fáciles de ir conquistando. ¿Por qué? Porque cada batalla pequeña que vayamos conquistando nos irá dando una fuerza de recompensa también, que luego hablaremos de ella. Y de toma de posiciones. Es como si tomas posiciones. Este terreno ya es mío. Ya el enemigo le veremos más pequeños. Nos motivará más. Ya no tendremos tanto miedo a saber que podemos ganarle. Entonces, todo eso se podría traducir en no enfrentarse de manera alocada a toda esa batalla. Una tarea que te desborda. Correcto. Una tarea que te desborda. Por eso, autoconocimiento y meta, ya eso te está midiendo organización, división, división del esfuerzo, división de la tarea. Y aquí me parece que has puesto dos trucos que a mí me gustan mucho. El primero, truco. Cuaderno registro. Efectivamente. Está claro que todo esto vamos a tener muchos días que nos iremos dando cuentas de cuáles son nuestras trampas y de todo ese autoconocimiento que nos irá dando pistas. Pero, si no somos capaces de recordarlo, caeremos en la misma trampa. Otra frase que nos acompaña a la larga de la evolución. El ser humano es el único que tropieza tres veces en la misma piedra. Correcto. Y es que es así. Entonces, no lo hagas. Lleva un cuaderno. Ves anotando todas esas sabidurías. Que vas recibiendo de la propia experiencia de esa batalla o de esa guerra en la que estás. Para tenerla siempre en cuenta. Truco. Cuaderno registro. Y luego hay otro. Pon aquí. El cerebro es perezoso, pero no le gusta dejar las cosas a medias. Correcto. Ese es un truco a poner a tu favor, ¿no? Miente a tu cerebro, que es dentro de todo este orden que podemos tener para conquistarlo. Haz batallas que sean pequeñas, que no vayan a durar mucho. A tu cerebro, entonces, no le importará tanto ponerse con ellas. Irás ganando motivación y te habrás puesto, pero además es que el cerebro no le gusta dejar cosas a media. Entonces, cuando tú ya vayas haciendo muchas de esas subtareas, tu cerebro ya no querrá abandonar tu batalla general porque habrá eso. Por un lado, divides y entonces esa división permite que el cerebro perezoso, el cerebro no quiera hacer nada, ¿verdad? El cerebro, si le haces caso, te deja tirado ahí. Cuando vamos ganando, a nadie le gusta dejar de jugar. Cuando vamos perdiendo, a nadie nos apetece dejar de jugar. Claro, claro. Entonces, tú lo que dices es, divide y el cerebro perezoso no le importará hacer tareas pequeñas y luego encima, cuando empieza algo, siempre lo quiere terminar. Es una tendencia natural del cerebro. Y por eso ya no querrá terminar esa guerra, ya querrá quedarse hasta el final. Estos trucos son importantes porque entiendo que una vez tomas el liderazgo, me gusta la imagen, ¿no? Este es el ejército llamado a la batalla y este es el César que se pone al frente y este César que tiene que reflexionar, que tiene que tener autoconocimiento de sus tropas, sus creencias, la meta, organización, división, cuaderno de registro. El cerebro perezoso, pero no le gusta terminar, le gusta terminar las cosas. Y aquí has puesto también, que no se me pase, zanjar, decidir. Tenemos que, que esto ya tiene que ver con el último punto también final, tenemos que saber zanjar cosas y decidir. No podemos estar siempre en un debate y diálogo interior con nosotros mismos en el cual tengamos una negociación si me pongo o no me pongo a hacerlo. Si he encontrado los argumentos necesarios y las motivaciones suficientes, esas pasiones, para poder convencerme de algo, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que darlo por zanjado. Anótalo, anota en tu cuaderno. Yo esto ya lo he decidido, ya lo he reflexionado, lo he hablado, he tenido todo en cuenta y sé que no me queda más remedio que hacer esto. ¿Vale? Y de vez en cuando, si te entra otra vez, vuelves allí y dices, estrés, es verdad, si yo ya estuve un día 8 horas dándole vueltas, pensando, pensando mucho, teniendo todo en cuenta y decidí esto. No gastemos más tiempo ya en eso. En esto de zanjar y decidir, recuerdo como en un vídeo que grabamos también sobre estos temas que grabamos contigo en el Ullo del Lobo, hablabas de toda decisión es imperfecta, ninguna está completa y por eso la gente no se decide. O sea, haces un cálculo en tu balance, ¿qué hago? ¿Por aquí o por allá? ¿Subo o bajo? Y ninguna decisión al final es del todo, en todas hay dudas, en todas hay riesgo y al final tienes que decir, tomo la decisión, ninguna decisión es perfecta y lo importante es cómo asumo la decisión más que la decisión en sí. El juego de la vida que se llamaba ese vídeo. Ese vídeo, efectivamente, yo creo que todas las personas que terminamos siendo proactivas en realizar cosas, jugamos siempre con un riesgo y que le asumimos y es que nunca vamos a poder estar 100% seguros de algo, nunca vamos a poder tener todo a nuestra favor y aún así tenemos que superar a ese miedo con coraje y emprender la acción cuando estemos lo suficientemente preparados y hayamos sido inteligentes para preparar nuestra vida. Entonces se podría decir que haces ese ejercicio de autoconocimiento y meta para que sea en el orden de las cosas, en el orden natural, no te pidas imposibles, pero asumido que te has pedido un posible, entonces eres capaz de zanjar ya miedo y procrastinación. Y dices, esto se acabó. No sé si mi decisión es la más correcta, no sé si no puedo asegurarla 100%, pero con coraje, no lo sé, pero voy para adelante. Y a partir de ahí ya haces todo el trabajo de perseverancia, de organización, de prioridades, de división del trabajo en distintos frentes para no luchar de golpe contra el frente enemigo. Y a partir de aquí, el elemento positivo de la inversión que habías hablado aquí, fuerza de inversión. Sí, todo en nuestras vidas cuando depositamos y hemos invertido tiempo, esfuerzo, incluso algunas veces dinero en algo, pues se termina convirtiendo en una inversión que no queremos abandonar. Las inversiones no nos gusta abandonarlas. Entonces, tenemos que jugar a nuestro favor sabiendo que todo esto en algún determinado momento se convertirá en una inversión que me hará un poco adicto, entre comillas, y en el buen sentido, a lo que estoy haciendo. Tenemos también que tener otra cosa en mente. Hay algunas veces que tendremos que ser lo suficientemente inteligentes, quizás para abandonar inversiones. Para dar marcha atrás. Que no nos demos cuenta. Pero las dos cosas son difíciles, es decir, a ver cómo lo explico. Por un lado, asumir. Yo ya he hecho una inversión de trabajo y esfuerzo en este gimnasio, en esta posición, en este entrenamiento o en lo que fuera. Yo ya he hecho esta inversión, ya no voy marcha atrás. Y vas hasta el final porque dices, ya he metido aquí un tiempo, un dinero, mi cerebro no quiere dar marcha atrás, me aprovecho de que mi cerebro le cuesta dar marcha atrás y voy hasta el final. Pero también te puede ocurrir que te quedes atrapado, por ejemplo, lo decía, en una relación. He invertido tiempo, he invertido esfuerzo, cariño, amor, he tragado con cosas en esta relación. Doy 80, me dan 20. Ha llegado el momento de irte de ese frente. Y sin embargo, como has hecho esa inversión, no quieres irte. Eso llevaría de nuevo a que un buen líder, un líder inteligente diría, bueno, aquí no se puede ganar. Correcto. Y hay que replantear. Aquí no se puede ganar, hay que ir a otra guerra, hay que escuchar otra llamada. Hay que replantear la estrategia. Sacar la lección e irme. Hay que replantear la estrategia y dirigir la fuerza de voluntad en otra dirección. Dirigida, es que lo tiene también. Claro, claro. Tiene que estar dirigida. Bueno, pues este tema de inversión es importante, tanto para sacarlo como provecho hacia adelante, como para saber que no te puede atar. Por ejemplo, mencionabas también el trabajo, hay gente que queda, claro, por el tiempo que he invertido en los trabajos. Hemos invertido tiempo y la palabra siempre clave es, no, es que mi finiquito, claro, tengo unos cuantos años acumulados de antigüedad, entonces me tal, y no los quiero perder. No, pues claro, tienes una inversión con tu trabajo, lo podemos encontrar. Pero estás alienado allí, quieres salir y no te decides. Entonces ahí para zanjar y decidir, tienes que tener coraje para decir, no, es que esa batalla no sirve. Haber planteado realmente que tu objetivo que quieres conseguir es inteligente, de verdad, aún no contando con el 100% y poder aplicar todo esto. Vale, entiendo que, me señalabas en esta pizarra que está motivación, es la trompeta que nos llama, inteligentemente dirigida, que es el general, el César que dirige esa batalla, ese ejército. Pero es que lo interesante es que dices que una vez se pone en marcha este mecanismo de trabajo, te sometes a esta disciplina de trabajo, ocurre una cosa muy bonita, y es que casi la fuerza de voluntad desaparece, apenas te das cuenta de que está operando, porque aparece otra cosa más interesante, que son los hábitos. Entonces, correcto, correcto. El gran misterio para mí, además, y el que me relevó todo el significado, todo lo que ahora ya puedo comprender como fuerza de voluntad, fue darme cuenta de que no existía. Lo voy a contar todo esto a través de una pequeña anécdota que me sucedió en un curso. Íbamos siempre hasta arriba, trabajo, estábamos dando un curso por las mañanas, muchas horas, te ibas corriendo luego al gimnasio un rato para luego comer corriendo, porque luego te tenías que ir corriendo a otro sitio. Ibas corriendo, ¿no? Porque tienes que ir convirtiendo tu vida, en algún determinado momento, siempre los proyectos empiezas poniendo un 80 y recibiendo un 20, pero lo importante es que ese luego se convierta en un 20-80. Entonces, hay un momento donde vamos desbordados. Está claro que algunas veces puede suceder. Y en ese momento, cuando la chica era una amiga, me veía que me cogía la bolsa del gimnasio y me iba al gimnasio. Después del curso. Después del curso. Y sabiendo la vida que llevaba, me dice, joder, Luis, dice, qué fuerza de voluntad. Y yo me iba con mi mochila sin tampoco decirle, sí, tal, no sé qué, lo típico, no haberle dicho nada. Pero yo me volví y le dije, no, digo, no es fuerza de voluntad. Digo, fuerza de voluntad sería si lo pienso. Claro, si lo pienso. Traduzco mi pensamiento, porque el pensamiento se da cuando hay un lenguaje, una comunicación. Y a través de mi pensamiento articulo ese hechizo negativo en palabras de... Que dónde voy ahora. Dónde voy ahora con tan poco tiempo. Tengo que comer, luego tengo que ir corriendo. Lo otro. Uf, hay un montón de fuerzas negativas que me empiezan a alienar haciéndome chiquitito y necesitando, claro, una fuerza de voluntad enorme para poder recomponerme. Y yo le dije a la chica, no, no es fuerza de voluntad. Digo, lo que hago no lo pienso. Cojo mi mochila, me voy y cuando estoy allí, pues ya estoy allí. No sucede más que eso. No hay un misterio. No hay todo esto que no se ha explicado. Pero porque tú estás hecho a un hábito desde hace años de entrenar. Claro. O sea, tú tienes un hábito de entrenar de toda la vida y es que no hay nada que negociar. No hay nada que negociar. Yo trabajo y en mi tiempo libre entreno, punto. No hay nada que hablar. Tengo que estar enfermo para no ir al gym. No, pero entiendo que es que al fin y al cabo todo este trabajo del líder con sus fuerzas frente a las fuerzas negativas se traduce en que construyes hábitos. Un hábito. Y son los hábitos los que te permiten que no dar pie a un discurso negativo. Lo tienes aquí puesto. Es decir, una vez que tenemos generado ese hábito ya no, ya hemos dado por zanjado algo. No hay nada que negociar. No hay nada que hablar. Estamos habituados a hacerlo. Ya nos surge ese diálogo. Ya nuestro interior está callado. Está en silencio. Y no nos impide. Se parece que el ego de las fuerzas negativas ya está callado y dominado. Entonces no aparece a quejarse. No se queja de nada. Es lo que hay. Te pones y punto. De hecho pones aquí. No se piensa. Se hace. No se piensa. Se hace. Correcto. El truco que podemos buscar aquí también es que hay estudios que indican que en solo 21 días realizando una misma acción, aunque no te apetezca hacerla, puedes empezar a generar un hábito. Entonces, bueno, podemos también tener eso en cuenta. Bueno, sí. Ese truco final lo mencionábamos, por ejemplo, hablando del gym, lo fácil que es decirle a alguien, bueno, me quedo apuntado al gym, me da pereza. Y dice, vale, aguanta dos o tres meses. Y a los dos o tres meses verás que ya vas solo, ¿no? Se convierte en un hábito. Se apetece. Claro, que esto nos llevaría a otro tema que sería para otro vídeo, que es ¿cuándo has gestado torpemente un hábito negativo? Ah, cierto. ¿Eh? Sería otro debate. Cuando has gestado torpemente un hábito negativo, tienes que desmontarlo entero. Hay que redirigir, dirigida. No olvidemos, quedaros con esta frase, motivación inteligentemente dirigida. Hay que redirigir. La fuerza siempre está dirigida y en algunos momentos habrá que redirigirla. Se podría decir que fuerzas y motivaciones siempre hay presentes. Lo que pasa es que algunas son negativas. La clave es una fuerza inteligentemente dirigida en sus metas, en su propósito, en las posibilidades, en el autoconocimiento. Cuando está inteligentemente dirigida, no hay camino que no se pueda circular. Otra cosa es que no esté inteligentemente dirigida, en cuyo caso puede ser desde un mal hábito a un fracaso. Correcto. Muy bien. Y una última cosa que quería señalar que es importante. No vamos a poner con ello. Vamos a liderar nuestro ejército. Vamos a ser el Gengis Khan de nuestra vida personal. Te pones en marcha, pero ojo, te pones en marcha, ese ejército se convierte casi en un hábito guerrero, vives como un guerrero, te levantas y te acuestas, pero coño, pones aquí recompensa. Claro. La última fuerza que suma más a nuestro favor, y ya cerramos todo lo que hemos estado mencionando con esto, es que también terminamos volviéndonos adictos a esta proactividad que tenemos. Adicto en el buen sentido. En el buen sentido siempre. Y además no va a ser nunca una actividad mal dirigida. Siempre tenemos que buscar que sea una actividad bien dirigida. Nos volverá al final muy... Tampoco quiero utilizar fanáticos, Valle. Sí. Nos volverá... Sí, pero personas que estamos en marcha, conquistadores. Conquistadores de nuestra propia vida, sí. Porque esas recompensas nos motivarán mucho más a querer siempre realizar este tipo de tareas y acciones a nuestro favor. Fíjate que yo pienso que en gran medida todo esto que acabas de desglosar, a partir de esa definición, motivación inteligentemente dirigida, fíjate que ha estado de toda la vida en un montón de textos tradicionales, de lecciones sapienciales, de maestros de la sabiduría. De otra manera se plantea, pero siempre va en una misma dirección. Y yo diría que a nivel personal, a mí, siempre el truco del cuaderno para mí es básico. Básico, básico, básico. Porque es el que te permite hacer incluso el repaso de, de esto que he hecho mal, que saco. De esto que no conseguí, que aprendo. O sea, todo te sirve. Nada, nada suma cero. Correcto. Siempre sumas algo. Hasta de la situación más, hostias, ahí la cagué. Bien. Te reúnes con tu cuaderno, pum, y vuelves a sumar. Siempre es mejor poco que nada también. Sí. Y lo del cuaderno es muy, muy, muy importante porque cualquier cosa que planteemos, cualquier cosa que expliquemos, Gonzalo, nos va a gustar mucho en el momento que las estemos viendo. Y cuando las estemos viendo, a lo mejor se nos enciende algo en nuestro interior. Una llamada. Venga. Que nos dice, estrés, es verdad, es que lo que están contando es lo que a mí me pasa. Pero como no lo anotes, estará abocado al fracaso. Bueno, pues, señores, ya lo saben, el triunfo, la voluntad para los guerreros de la vida. Oye, tío, muchas gracias, tío. A vosotros siempre, fuerza y no. A vosotros siempre, fuerza y no. A vosotros siempre, fuerza y no.